Los grandes maestros tuvieron una coherencia total de estilo. Uno reconoce un cuadro de cualquiera de los grandes artistas por un dedo, por una manito, porque había una convicción muy grande. Porque un artista tiene que ser sectario en lo que cree para crear un estilo y para mantenerse al barrio de todo lo demás. La admiración por Picasso es, por una parte, el fenómeno Picasso, esa capacidad de transformar todos los estilos y su enorme impacto en la cultura mundial. En el caso de Picasso, como hay una deconstrucción de la forma, es lo contrario de lo que yo hago, que es tratar de construir. Es fascinante ver ese proceso de Picasso, lo que hizo con la guitarra, por ejemplo. Cogió la guitarra y eliminó la idea de la escultura como volumen. Yo hice lo contrario, es una guitarra casi anti-Picasso o contra-Picasso. Hice una insistencia sobre la masa, sobre el volumen. Entonces hay esa admiración por Picasso, al mismo tiempo una actitud de rebelarme contra el papá, digamos. En mi pintura es básicamente el estilo que el tema. Y siempre he dicho, cuando me dicen ustedes el pintor de las mujeres gordas, pues no. Miren mis naturalezas muertas, las naturalezas muertas están deformadas, exaltada la forma, el volumen, como lo hago con la figura humana. Entonces el tamaño de una naranja o de una pera, pues tenía que ser más, para que fuera más pera, más naranja, por la cantidad. Mis convicciones vienen de que he pensado sobre cómo hacer mejor la pintura todo el tiempo. Estoy haciendo una reflexión permanente de cómo hacer mejor. A lo mejor me equivoco, pero esa reflexión, esa convicción me produjo mi estilo, mi deseo de pintar todo el tiempo, me produjo el entusiasmo que se necesita para seguir adelante.